Este hipódromo se fundó en 1943, el mes de marzo de 1943, entonces ahorita tenemos más de 70 años ya en función. A nivel nacional es el único hipódromo que está operando en México, a nivel internacional tenemos participación en el Caribe, con las carreras que se dan en Panamá, en Puerto Rico, en diferentes hipódromos en Latinoamérica, y ha sido destacado México con sus ejemplares de crianza mexicana. La carrera de Handicap, que es lo más relevante para nosotros, tenemos una fecha muy especial en mayo, el Handicap de las Américas, por mencionarlo, esa carrera necesita un mes de preparativos, está en juntas, de planeación, programación de actividades, y todo debe estar a 100, es nuestra fecha más importante del año, y la carrera reina de la temporada de carreras. Tenemos caballos muy destacados, la crianza no tanto ha tenido una pequeña merma, pero sí hay caballos muy destacados aquí que han puesto muy en alto el nombre de México. Está por ejemplo Casti, es una potranca que fue muy buena y destacó por arriba de los machos. Está Vivian Récord, que tuvo muchas carreras ganadas también, también destacó por encima de los caballos. Ahorita tuvimos el último caballo, Diamante Negro, que ganó tres Handicaps. Nunca se había podido lograr que un caballo ganara tres Handicaps, cada Handicap de las Américas se corre una vez al año, y este caballo es el primero que logra destacar en esta carrera por tres ocasiones consecutivas.